¿Qué son los fondos venezolanos? Fondos venezolanos, que no dura un dólar de presupuesto público, simplemente lo contrario, viene a ayudar, viene a colaborar, viene a inyectar dinero a la necesaria ayuda, ellos están utilizando fondos de los venezolanos para tratar de bloquear la ayuda, no solamente perverso, no solamente raya en lo sádico, en jugar con el dolor del venezolano, y de nuevo, si la situación no fuera tan trágica, fuera casi motivo de burla. Ahora lo que puede decir es que no es que no es tan burla, no es que 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 no.